Saludemos queridos Radio Escucha, bienvenidos a otra edición de tu programa de longevidad y bienestar. La buena vida con la vida buena, negociada, porque hay que seguir invirtiendo en esa cuenta de bienestar y salud. Hay que tener propósito, hay que tener sentido en la vida, hay que tener asombro, disfrutarnos las pequeñas cosas como de Díaz Serrat. Estamos oyendo esa música que me fascina, Acuarela de Brasil, interpretada por Antonio Carlos Chovito. Y hoy, amigos, les tenemos un programa muy especial. Como siempre, agradecido a esos auspiciadores que llevan 15 años con nosotros, Ray Pathology, Laboratorio Borinquen, Superior Amgram. Y en este programa especial que les tenemos para el día de hoy, vamos a estar hablando de José Martín, su tremendo libro que acaba de sacar el profesor, el doctor José José Martín, guerrero del amor. Vamos a estar hablando de los aspectos de la espiritualidad, que es fundamento del trabajo del poeta, del patriota José Martín. Así que, vamos a estar hablando de eso, y vamos a estar usando la canción, el poema Verso Sencillo de Martín, que está en la Guantanamera. Y por ahí vamos a seguir con cosas fascinantes sobre este personaje. Vamos a estar hablando de nuevo sobre dolor crónico y cannabis integrado. Evidencia desde las trincheras lo que hemos aprendido. Como les he mencionado, usando el cannabis medicinal integrado, integrado herramientas de cambiar la forma en que piensas y actúas. Esto se llama la terapia cognitiva conductual. Así que, pendiente a estos temas. Y por último, les voy a estar hablando de qué yo utilizo para mi suplemento. Qué cosas me dan a mí alivio, me dan una garantía de que voy a tener una larga vida. Cuáles son los suplementos que toma el doctor Claudio. Bueno, amigos, aquí estamos con el gran amigo José Rafael Cospontón. Su trabajo sobre el pensamiento espiritual de José Martín me parece extraordinario. Así que vamos a estar cubriendo cosas que saben y cosas que no saben de José Martín. Papo, un placer tenerte y tener este conversatorio tan interesante que vamos a dilucidar sobre este maestro. El placer es mío. Sabes que fue una coincidencia que nos encontramos y decidimos echar esto adelante. Soy tu fanático hace tiempo. Así que esta coincidencia para mí es un placer. Claro que sí. Y nos vimos en uno de esos reductos librerías de Río Piedras que siempre están atadas a nuestro corazón. Así que, amigo, patrocine las librerías boricuas porque sin esos libros y ese espacio de magia que hay en esas librerías, perdemos mucho. Así que los aspectos espirituales de José Martín. Vamos a estar ya mismo, papo, como parte de este trabajo, de esta oferta que le tenemos al público hoy. Vamos a estar oyendo Guantanamera, que está basada en los versos sencillos. Todo el mundo conoce algo, algún aspecto poético de Martín. Pero, ¿cómo surgió la idea de empezar a dilucidar el pensamiento espiritual, la base espiritual de Martín? Bueno, realmente tiene que ver mucho con mi práctica de yoga, mi búsqueda espiritual desde muy joven. Mi abuela fue espiritista, la mamá de mi papá. Mi primo hermano se llamó Carlos Busquets Cos. Ah, imagínate. Posiblemente nuestro parapsicólogo más importante en la historia. Y en medio de mi estancia en La Habana, Cuba, de ver a Martí en todos los rótulos y en todos lados, que Martí, tú sabes que es el inspirador de la Revolución Cubana. Que el propio Fidel siempre dijo que el autor de la obra que se estaba haciendo en Cuba desde el 59 era José Martín. Yo dije, bueno, estoy terminando mi tesis doctoral sobre el desfile puertorriqueño de Nueva York. La historia, llevaba meses estudiando. Y me enamoré de Martí. Yo digo, como Cheo Feliciano dijo una vez en Cuba cuando yo lo llevé, por primera vez me enamoré de un hombre. Y entonces a veces yo digo eso y la gente, ¿cómo? Hasta mis hijas, ¿cómo? Y yo digo, no, yo me enamoré de José Martín cuando conocí su obra espiritual. Y fui a donde el más que sabe de Martín, en el Centro de Estudios Martíano, Pedro Pablo Rodríguez, que fue mi director de tesis, y le dije, yo quiero estudiar el pensamiento espiritual de José Martín, porque se conoce de Martín todo. El poeta, el luchador independentista, el político, el gran orador, pero no se sabe nada o no se sabía nada del pensamiento espiritual de José Martín. Y él me dijo, bueno, si vas a hacer eso, te tienes que quedar en Cuba por lo menos un año y medio o dos, porque te va a tomar mucho tiempo estudiar las obras escogidas de Martín, que son 28 tomos de 800 páginas. Y también te tengo la edición crítica de las obras escogidas de Martín, que son otros 20 tomos de 800 páginas. Y ahí yo me asusté. Guau, aquí estamos viendo la contraportada del libro, y hay ese comentario de Pedro Pablo Rodríguez. Por favor, compártelo con nosotros. Sí, José Rafael Cospontón, que soy yo, papo, ha tenido la osadía de acercarse al pensamiento espiritual de José Martín durante su trabajo para obtener el grado de doctor en Historia de Puerto Rico y el Caribe, cuyo texto ha sido sometido a esta versión en forma de libro. Este ha sido un esfuerzo notable para abrir un tema de investigación original, y poco transitado en el campo de los estudios martianos. Y me atrevería a decir que hasta en el terreno del análisis de la filosofía y el pensar hispanoamericano. En este tema de la espiritualidad martiana, no se dispone de estudios previos a fondo. Lo más que podemos hallar son observaciones dispersas en estudios dedicados a otros asuntos. Eso fue un honor para mí, que Pedro Pablo escribiera esa crítica en la contada del libro. Claro, definitivamente. Y fíjate, como hay siempre hilos comunes, cuando empezamos a hablar del libro, intercambiamos nuestros libros, porque Papo se llevó el mío y yo me llevé el de él. Exacto. Así que ahí estamos. Enseguida me vino a la mente mi fascinación, mi veneración por el filósofo Espinosa. Esta es la gran obra de Espinosa, La Ética, que es un libro de cómo y por qué portarse bien. Y termina con un pensamiento que me une mucho a lo que vamos a estar hablando de Martí. Este libro termina con una de las grandes frases que dice, la felicidad, es más, la tenemos por aquí, la vamos a poner en, que esto es un libro que yo le recomiendo a todo el mundo. El milagro Espinosa, una filosofía para iluminar nuestra vida. Mira, Papo, yo llego a Espinosa porque leo que Einstein cuando le pregunta si cree en Dios, él dice, creo en el Dios Espinosa que nos revela una armonía de todos los seres vivos. No creo en un Dios que se ocupe del destino y las acciones de los seres humanos. Y su frase culminante de su obra de cómo portarse bien la ética es, la felicidad no es un premio que se otorga a la virtud, sino es la virtud misma. Y además de eso dice, y usted puede ser una persona virtuosa y buscar la felicidad suprimiendo los instintos destructivos y los puede suprimir porque es una persona que goza de virtuosidad. Yo creo que Martí creía en la virtud inherente. Aristóteles hablaba de la eudaimonía, que es la búsqueda de la felicidad verdadera que tiene que ver con que tú te comportes como dice el de Frank, que te comportes como Dios manda, que seas un buen ser humano. Háblanos un poco de ese concepto martiano de la virtud que obviamente ejemplarizó en su vida, en su obra. ¿Cómo eso tiene que ver con el pensamiento espiritual? Sí, quisiera empezar por decir que yo considero a José Martí el pensador más importante latinoamericano y del Caribe en la historia. Lo segundo que tengo que decir es que hay mucha de la influencia de Spinoza en el pensamiento espiritual de Martí, pero las cinco influencias principales en su visión de la espiritualidad es el catolicismo, la masonería, los pensamientos de los aborígenes, como la civilización maya, el espiritismo científico y la metafísica, porque Martí vivió sus últimos 15 años en Nueva York. Ahí fue que maduró su pensamiento espiritual. Puedo sintetizar con tres citas, ¿verdad? La visión que tenía Martí de la espiritualidad y de la virtud. Vivimos en dos dimensiones, la dimensión espiritual y la dimensión material. La única verdad es el amor. Y para aquellos que son estudiosos de la religión, él decía que su pensamiento era continuidad y un reflejo de la Biblia, de lo que nos dejó Jesucristo. Él decía que él no seguía ninguna religión. Él le vio de toda la filosofía y tenía un pensamiento original. Cuando entramos a la obra, hay un par de frases que me están tan atinadas. Esta primera que menciona dice, El espíritu humano nace a caballo y con espuelas y apenas se aposenta en el cuerpo que le cabe en suerte, emprende su viaje en busca de la solución de sí mismo. La búsqueda de la solución de sí mismo y del punto en que ha de confundirse con el espíritu universal. Eso es una frase tan poderosa porque dice, Venimos armados y encaminados a encontrar esta virtud, esta conexión con la plenitud del universo. Somos parte del universo. Esto es un concepto bien panteísta y es un concepto que promueve el desarrollo de la conciencia. Bueno, no es que lo sepa, pero lo reitero. Spinoza, el gran filósofo Spinoza decía, Primero usted aprende a través de los sentidos, que obviamente a veces lo engañan. Segundo, usted empieza a acumular conocimiento universal, ya validado por la ciencia. Y entonces usted desarrolla la intuición y la intuición es la parte que los conecta, le hace sentir que toda la vida es una y que hay una conectividad. Así que a mí me parece que esto es bien cónsono con lo que acabamos de hablar y con tu experiencia. Martí lo sintetiza en pequeñas frases. Por ejemplo, Martí dice, ¿Quién es Dios? Le preguntan cuando él está dando un discurso, como está dando, sobre todo a los tabaqueros cubanos y puertorriqueños en Tampa y en Cayo Hueso y en Nueva York. Y él contestó, Dios es el bien. Y ahí se la dejaba a la gente y la gente se quedaba, Dios es el bien. Y así por el estilo, como él era poeta, siempre encontraba en la palabra una manera de sintetizar grandes pensamientos. Lo más que me sorprendió de Martí, yo diría, era que no se conozca su visión espiritual. Que se dé por sentado, se daba por sentado, que tenía que ser un hombre moral, ético, por supuesto. Tú no dejas el pellejo por tu país sin tener una filosofía. Pero es interesante y como tú muy bien dices, ¿Por qué tardó tanto tiempo? Pero qué bueno que sea este libro. Que dicho ese paso, mañana hay la presentación en Norberto González en Plaza de las Américas. A las 7. 7 p.m. Así que, amigos, de la misma forma que yo tuve la dicha de estar aquí el año pasado con estos grandes amigos, la profesora hermana del alma Mercedes López Baral, con el senador Miguel Pereira, otro gran buscador de la verdad, mi hermano doctor Edgar Colón, exdecano de la Escuela de Medicina. Mañana tú vas a estar también con una persona muy especial, Ángel Villarín. Sí, un gran filósofo, posiblemente uno de los grandes filósofos puertorriqueños, que es mi amigo personal y que sé que mucha gente lo va a querer escuchar y ver. Pues mañana no se pueden perder eso. Reiteramos el libro Guerrero del Amor, Orígenes y Desarrollo del Pensamiento Espiritual de José Martí. Este libro está disponible y es un libro que va a enriquecer las vidas de todos ustedes. Y como Martí era tan universal y como todo conecta, y ustedes saben que este programa siempre hace estas burundangas filosóficas, espirituales. Pues mira, papo, hay una canción que todos, es como uno de los himnos nacionales cubanos, que es la Guantanamera. Letra de José Martí, pequeño detalle. Ahí es que estamos, los versos sencillos de José Martí en la base de esta canción. Vamos a poner un poquito de la canción y la comentamos, la disfrutamos. Y esa es la mejor musicalización e interpretación que yo he escuchado de Guantanamera con 75 artistas cubanos alrededor del mundo. No se lo pierdan. Claro que sí. Y fíjense, esto es un esfuerzo de un grupo, un conjunto, una iniciativa que se llama Playing for Change, interpretando para el cambio. Y es una iniciativa fascinante porque muchas veces coge músicos que están ubicados en distintas partes del globo y los marida, los mezcla. Como vamos a ver aquí, lo mencionaste, son 70 y pico de músicos cubanos en todas partes del mundo cantando por la magia de la mezcla de ingeniería acústica esta canción. Así que vamos a escucharla y disfrútenla. Extraordinario. ¡Gracias! 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 En todo tiempo, ¿verdad? En primavera, en invierno, para el amigo sincero. Pero también para el enemigo tengo esta actitud de amor incondicional, ¿verdad? Y eso es una de las cosas más impresionantes. Hay varias anécdotas de Martí al respecto, si me permite. Hay una que yo nunca olvido. Y es que Martí decía que el amor es la raíz del patriotismo y que el amor es la raíz de todos nuestros sentimientos de hacer el bien, de la energía del bien, Dios el bien. Y que en su vida, él siempre tuvo esta lucha de tener que recurrir a la violencia revolucionaria, a la lucha armada, para defender la independencia de Cuba. Y tenía este conflicto porque él era profundamente espiritual. Entonces, él, por ejemplo, en las madrugadas, cuando ya había llegado a Cuba a pelear, él muere en combate. Dos meses después de llegar a Cuba, él se encuentra con una situación bien difícil para él de tener que enfrentarse y usar las armas contra los españoles. ¿Sabe lo que hacía Martí? Martí se levantaba a las tres de la mañana a curar a los soldados españoles. Imagínate tú qué clase de personas estaba hablando. Wow. A curar a los... A los prisioneros heridos. Correcto. Wow. Ese es el tipo de persona que era José Martín. En esencia, Martí era eso, un guerrero del amor. Por eso el libro se llama José Martín, guerrero del amor, porque es conocido como guerrero. Pero vincular a Martí con el amor tiene que ver mucho con el origen y desarrollo de su pensamiento espiritual, que es sobre todo amoroso. Claro. Y me acuerda de los gestos que también hacía Walt Whitman, el gran poeta Walt Whitman, durante la Segunda Guerra Mundial, que también se dedicaba a curar a los enfermos. Y me acuerda también de ese... El único emperador filósofo que ha tenido la historia, Marco Aurelio, que por las noches, después de todas esas batallas contra las huestes germanas que estaban tratando de invadir el imperio, él se sentaba y escribía esta obra tan extraordinariamente humana como fueron las meditaciones. Así que son hombres inspirados que tienen que tomar decisiones difíciles, pero que su humanismo y su cristianismo es la base de toda su conducta. Martí, por ejemplo, decía, Jaime, y a los amigos Radio Escucha, que su modelo de hombre era Jesucristo. Hay muchas de esas frases que yo encontré en la investigación de un año y medio de su vida espiritual que nadie las conoce, que se están enterando ahora a través de mi libro, porque fue, como tú dijiste, un aspecto que no se resaltó prácticamente nunca bajo el concepto espiritual. Se conoce la ética martiana, se conoce la visión humanista de Martí, pero cuando tú hablas del Martí espiritual, como dice Pedro Pablo, esta es la primera, digamos, contribución, humildemente lo digo, al desarrollo y al conocimiento de la visión espiritual de quien yo pienso que es el pensador más importante de América Latina posiblemente en su historia. Ahora mismo no sé si sabe. Se han celebrado cinco conferencias internacionales sobre el equilibrio del mundo, que es una frase de José Martí, y la última yo estuve en La Habana y habían alrededor de mil delegados de 80 países. Y se estaba transmitiendo en cinco idiomas. Eso te da más o menos una idea, el alcance que ha tenido José Martí en términos de su difusión. Ahora estoy envuelto en desarrollar mi proyecto de hacer una película que es una historia de mi libro, que se va a llamar igual, José Martí, Guerrero del Amor. Así que deseame suerte, que voy a tirarme eso ahora. Y eso lo vas a hacer y vas a tener mi bendición y mi apoyo. Así que vamos de nuevo a reiterar que mañana hay la presentación del libro. Mañana usted puede ir a Norberto González en Plaza de las Américas, obtener el libro autografiado. Autografiado, mire, aquí está mi copia, autografiada para mi amada esposa Ailín, que dicho sea el paso, fue amiga de la adolescencia de la familia Cosa, ya en Valdrich. Así que mañana, 7 de la noche, librería Norberto González en Plaza tiene una cita. Y vamos a terminar esto con una gran frase de esas que tú identificaste en tu investigación que nos deja ver este pensamiento espiritual maravilloso. ¿Cuál sería entonces esa frase que tú le quieres dejar en la cabeza y en el corazón de nuestro radio escucha? Es bien sencilla porque Martí siempre va al grano y te sorprende por la contundencia de sus frases, ¿no? Martí decía, la única verdad, la única verdad es el amor. Eso es así. Marco Aurelio decía, no, San Agustín así, decía, ama y haz lo que quieras, ¿sabes? Y son frases sencillas, pero básicamente la esencia de la buena vida, de esa buena vida que decía Aristóteles, de la eudaimonía, tiene que ver a calzón quitado con el amor. Quisiera hacer un comentario final rapidito. Es que mucha gente no sabe que yo soy un estudioso, ¿verdad? Que en algún sentido he hecho una carrera, digamos, de investigación académica. La gente me conoce como deportista. ¡Ah! Papocosa que es tenista. Y después me conocen como productor. ¡Ah! El productor es Rubén Blades. Otros me dicen, ¡Ah! Ese es el fupista aquel que tiraba piedra de la Federación de Universitarios por Independencia. Y esta fase de estudioso, de académico, pues nadie, yo creo que la conocía tanto y ahora con el libro, pues tengo que decir que soy el mismo. ¡Excelente! Es el mismo Papocosa. Sí. Como diría Walt Whitman, contengo contradicciones, multitudes, pero eso soy quien soy. Papo, un placer. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Y verdaderamente un honor. José Martí, Guerrero del Amor, mañana tienen una cita en Norberto González 7 PM con el autor y esta gran obra. Gracias. Gracias.